La semana pasada, Vista Miami, el popular restaurante del Distrito de Diseño de Miami, recibió la visita del equipo de Stream Stories. Fia Vitello y Talia Morellis disfrutaron de un almuerzo en el excelente restaurante al aire libre, mientras que la comida se transmitió en vivo en las plataformas de redes sociales de Stream. El evento se filmó con una configuración de varias cámaras, utilizando la aplicación Inside Switcher. Usando algunos teléfonos y una tableta, todo se transmitió en vivo en cinco cámaras diferentes mientras se cambiaba en tiempo real. Esta nueva y genial tecnología solo es posible con la aplicación Inside Switcher que estará disponible para descargar esta semana.